¡No! ¡No puede ser! ¡Salud! 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 ¡Oh! ¡Zúriga! ¡Se la dieron a Zúriga! ¡Zúriga! ¿Qué pasa? ¡Llamad a policía! ¡Llamad a policía! ¡No está bueno! ¡Llamad a policía! ¡Llamad a policía! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué hijo de punta! ¡Cobazón no perdía nunca! ¡Fáfate, por favor! Otra vez Cantenero, mandate una vuelta para todos por favor Acá que vamos a ver si cortamos esta Bueno, lo último que me queda Otra, otra más Se le corta ahora, se le corta Yo soy cariño, 10 veces de seguida La suerte es la suerte Vamos a irse a dormir chiquita Si no, pero el baraje hay mucha plata Ya fuimos mucho Nos venimos a divertir Yo quiero que se recupera ¡Suscríbete! 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 Si lo tiene enfrente no puede haber pegado al otro. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Qué pasó? Vamos arriba. No te pongas nervioso. Bueno. Otra. Otra más. La suerte la suerte. No hay que irse a dormir, chiquita. No. 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 ¿Qué fue? No. 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 No.